¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, Gus. ¿Cómo andás, Maguita? Muy bien. La temperatura actual, 15 grados, tres décimas, humedad 89%. El pronóstico para hoy indica cielo nublado, probabilidad de lluvias y algunas tormentas, vientos regulares o fuertes del sudeste con ráfagas. La máxima para hoy, 18 grados. Ahí está, esto es para hoy. Llueve en la ciudad de Buenos Aires. Contame para mañana, pasado, cómo venimos con eso. Y para mañana o jueves siguen las lluvias, una mínima de 12 y una máxima de 17. Y ya para el viernes, una mínima de 10 grados y una máxima de 19 grados. Ya para el viernes hay tiempo todavía inestable, vientos leves del sector este. Y ya para la nochecita parece que mejora el tiempo para el viernes y así para el sábado. Así que vamos a tener, me parece, un lindo fin de semana. Bien, perfecto. Los teléfonos para comunicarse con nosotros. No tienen que llamar al contestador 63792030 o también nos pueden escribir al 1123229189. Bueno, ustedes saben que hay toda una intención de parte del gobierno por modificar el estatus quo de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gil Scarbo. Se está, precisamente, tramitando en el Congreso una modificación a lo que sería la forma de ejercer ese cargo. Es decir, lo que se busca es que sea renovable cada cinco años con la posibilidad de que sea repetible siempre y cuando el presidente sea quien presente nuevamente esta posibilidad de reelección de la Procuradora General. Pero, desde lo que es el Ministerio Público, Gil Scarbo ya está adelantando que van a tener que presentar amparos desde la Quiaca hasta Ushuaia. Esto es textual de quienes la han escuchado decir esto en los pasillos, precisamente, de sus oficinas. Vamos a ver si es tan así, si todo esto es tan endeble desde el punto de vista constitucional. Por lo tanto, convocamos a un experto, como es el caso del doctor Daniel Sarzai, que es abogado experto en Derecho Constitucional. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, gracias. ¿Qué dice, Gustavo? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Gracias por atendernos, ¿eh? No, con mucho gusto. Bien. Bueno, ¿es así como yo le estaba explicando, o mejor dicho, lo que Gil Scarbo dice, no? Además, se recortan una cantidad de facultades a raíz, precisamente, de una cantidad de decisiones que ella ha tomado en relación tanto a la designación de fiscales, creación de nuevos cargos, traslado de fiscales, la forma como sustanciaba los concursos, con jurados totalmente amaneados. Es decir, un claro abuso de poder, que en su momento, además, fueron todos casos denunciados, fueron casos también objetos de amparos, que muchos de ellos los perdió y no pudo hacer los cambios que quería. Es decir, ha habido un ejercicio de la función claramente contraria a derecho en una cantidad de oportunidades, y donde, lejos de transformarse en la garantía para la defensa de todos, es decir, de sus derechos humanos y del patrimonio del Estado, en realidad ella perseguía la defensa de un determinado gobierno y de una posición partidista. Así que, en principio, las reformas que se están proponiendo, me parece que tienen un sentido de precisamente desde el Congreso, porque además esta comisión seguiría actuando y debería aprobar muchas de las decisiones que se tomen, que no se ajusten a lo que la ley dice, creo que precisamente es una manera de prevenir que no se produzcan esos abusos. Ahora, en cuanto a la aplicación o no del plazo, acá aparece una situación que es susceptible de distintas interpretaciones. Yo creo que, en la medida que la Constitución, si bien admite claramente la autonomía del Ministerio Público, que es lo que ella es titular, de ninguna manera está creando, está reconociendo un plazo similar a los miembros de la Corte Suprema de un juez, es decir, mientras dure su buena conducta. Con lo cual, por esa vía, sería posible encontrar una salida, es decir, en tanto eso que se dispuso no iba en contra de la Constitución, evidentemente se puede aplicar retroactivamente esta reforma. Ahora, evidentemente todo eso se puede judicializar, nadie lo puede evitar desde ya. Lo mismo la remoción de fiscales y otros funcionarios que fueron designados contrariamente a derecho. Es decir, acá aparece una línea muy fina que es la división de facultades, es decir, hasta dónde el Poder Legislativo puede retroactivamente imponer una cantidad de decisiones que sería el Poder Judicial el que eventualmente podría hacerlo. Pero yo creo que en relación de las designaciones mal hechas, no me queda duda de que eso debe tener un remedio, porque si no es una situación total de inseguridad jurídica. Ahora, doctor, teniendo en cuenta que existen un montón de fiscales y de jueces que adhieren a la filosofía, vamos a ponerla así, de la doctora Gil Carbó, ella seguramente lo que está especulando es con esta posibilidad, de que en cada amparo que se presente recaiga en un juzgado afín a ella, y que a partir de allí se trabe todo lo que en algún sentido se pretende articular. Sí, evidentemente, eso podría llevar a una traba, vamos a ver qué es lo que la justicia decide, ¿no?, en cada caso. Si dicta medidas cautelares o no, ¿qué va a pasar? Pero, bueno, es una situación evidentemente muy... Otra pregunta ahora, teniendo en cuenta lo que usted decía al principio, que ella en algún sentido se ha excedido en algunas de sus atribuciones, ¿esto no es causal de someterla a algún tipo de proceso vía magistratura o vía jury? No sé, ¿ella dónde cabría...? Sí, sí, sería un juicio político contra ella. El juicio político, exacto. Sí, yo entiendo que en realidad ese es el camino que se debería haber emprendido, lo que pasa que no sé si están las mayorías para poder concretar ese tipo de procesos. Ajá, ahí está el tema entonces. Ahí está el tema, evidentemente. Y me pregunto hasta dónde esta estrategia va dirigida a que ella renuncie, que es lo que se busca, ¿no es cierto? Me pregunto. Sí. Hasta ahora me ha dado usted referencias técnicas. Ahora le pido una opinión personal. ¿Cómo cree que va a terminar esto? Mire, es muy difícil saberlo, porque las distintas decisiones de la justicia pueden ser muy imprevisibles, ¿no? Así que sería muy difícil saberlo. Yo creo que fundamentalmente esto lleva a una negociación política que redunde en la partida de la procuradora, ¿no? Sí. Lo veo más en ese terreno que desde lo estrictamente judicial. Yo lo que temo es que así como en algún momento el gobierno terminó enfrentando en una guerra judicial los aumentos tarifarios y así un montón de otras cuestiones, esto termina siendo lo mismo, lo cual lleva a un desgaste también desde el punto de vista de la gestión, ¿no? Ah, no, evidentemente. Lo que pasa es que en esta oportunidad esto ha sido consensuado prácticamente por todos los bloques de la oposición. De todos modos, hasta ahora es un dictamen de comisión, esto debe ser aprobado en diputados y luego en el Senado. Sí. Ahora, por los bloques que se han expresado en el dictamen, entiendo que se repetiría en los otros ámbitos, ¿no? Claro. Entiendo que esto va a ser así, porque es un abanico muy grande de bloques. No es como en el tema de las tarifas, que era exclusivamente cambiemos, ¿no? Sí, 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 claramente. Doctor Zapsay, muchas gracias, ¿eh? No, de nada. Chau, Daniel. Hasta luego, adiós. Bueno, el abogado experto en derecho constitucional, Daniel Zapsay, en cierto modo está advirtiendo lo que la propia Giscarbo viene, en algún sentido, amenazando, ¿no? Va a sembrar de amparos, de medidas cautelares a todo el país para que no se aplique la ley de reforma del Ministerio Público en ella. Y ahí está el tema, ahí está el kit de la cuestión. Se hizo una reforma del Ministerio Público para precisamente sacarla a ella. Y entonces, ¿en qué quedamos, no? Me parece que vamos a estar en una especie de situación como la de las tarifas, ¿eh? Con medidas cautelares, elevado a la Cámara, elevado a la Corte Suprema, y ahí veremos qué dice el alto tribunal. Maga, repasamos los teléfonos, por favor. El contestador, 63792030, por WhatsApp, nos pueden escribir al 1123229189 o a través de las redes sociales, somos arroba TormentaOK en Facebook, Twitter y también en Instagram. Bueno, hay que tener en cuenta que hoy es a las 17 horas la concentración principal, ¿no? De este día denominado el Día del Paro de las Mujeres, estuvieron haciendo paro de 13 a 14 horas. Esto forma parte de un ni una menos, pero mucho más entramado, mucho más complejo, mucho más articulado. Hasta inclusive hay países latinoamericanos que han adherido a esta convocatoria que se ha hecho. Hay muchísimos medios que están concentrados aquí nomás, cerca de la radio, en el obelisco, porque desde allí va a partir la marcha. Y bueno, la cuestión es que ahí está, mirá, ahí están las imágenes de lo que es el obelisco, lo estás viendo por Telemax. También.